Se realizará una versión más del Festival Voces Azules que se realiza en Boyacá y con mucha alegría les contamos que la Academia Matiz Musical es la única coral de Santander que ha sido seleccionada para participar en este grandioso concurso. Contarle a toda la comunidad sanjileña que hemos sido aceptados en el Festival Voces Azules en la ciudad de Duitama, en el departamento de Boyacá. Sanjil tiene representación para este 8 y 9 de noviembre en los escenarios boyacenses en la ciudad de Duitama. Los estudiantes de la Academia Matiz Musical comentan acerca de la alegría que les produce esta selección que han tenido. Nuestras expectativas son hacernos reconocer más y poder lograr aún más metas, poder llegar a muchos más viajes y hacernos reconocer más como coro y hacer salir adelante del talento infantil y juvenil que hay en este municipio. Mis expectativas de ir a Duitama serían que me gustaría que esto, mostrarle nuestro talento a los demás coros y a las personas que nos vayan a ver, darnos a conocer, poder mostrarnos mejor las canciones que cantamos, canciones que tenemos de nuestras tierras. Se están realizando algunas actividades para poder financiar el viaje de los alumnos. Esta rifa juega el 13 de octubre, el 13 de octubre juega la rifa y vale solamente 5 mil pesitos. El premio mayor son 500 mil pesos y hay otros números que juegan con el seco, con el primer seco, segundo seco, que son un estudio fotográfico, unas hamburguesas, algo bien interesante también para los niños, la juventud y toda la comunidad sanjileña. Le invitamos a toda la comunidad sanjileña, a todos los empresarios a que nos colaboren, nos ayuden y nos brinden esta oportunidad a través de su patrocinio de poder cumplir este sueño, de poder representar dignamente a San Gil. Se solicita a los empresarios sanjileños que deseen apoyar este viaje a que se vinculen con cualquier tipo de financiación. El Indersan Gil y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo están apoyándolos con temas logísticos y de transporte.